¡Suscríbete al canal! Para ello tenemos un invitado especial que es un experto en la materia, es el doctor Emanuel León. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, todo muy bien. Tú estás precisamente en Plaza Viva Tijuana, ¿verdad? Así es, Plaza Viva Tijuana, ahí cruzando la frontera unos pasos. Ah, perfecto. Entonces, por eso te me hacías tan familiar tu nombre. Ya hemos estado mencionando justamente parte del trabajo que tú realizas. Pero podemos empezar entonces con esto. ¿Por qué no nos explicas qué es un implante dental? ¿Por qué es tan popular y famoso? Claro que sí. Un implante dental generalmente lo asociamos con una prótesis. Una prótesis cuando perdemos algún diente, entonces este diente lo queremos reemplazar, pero sin dañar los otros dientes como en el pasado, ¿no? Poníamos puentes. Luego de estos puentes se desgastaban los dientes laterales o los dientes contiguos al espacio. Y pues ahí era, obviamente, dañar otros dientes. Ya con los implantes lo que hacemos es simplemente recuperar el diente que se ha perdido o los dientes que se han perdido. Oye, pues esto suena fabuloso, sobre todo porque ya no tiene uno que estar pensando en la molestia de quitarse el puente, de ponérselo, que ya me lastimó, ya me empezó a levantar ahí una escoriación, ya hay movimiento, se desajustó. Aquí me imagino que con esto, a la hora de que estoy viendo los modelitos, queda fijo, permanente, ¿verdad? Sí, o luego, por ejemplo, el puente, que ya me lo quité, ya no supe dónde está, ¿no? Esto es algo diferente, es algo muy novedoso, es obviamente en tecnología dental lo mejor que hay. Obviamente, este es una de las tecnologías en implantes, pues obviamente para rescatar dientes y que queden fijos, fijos. Cuando uno piensa en incrustaciones o en rellenos, en amalgamas, evidentemente piensa uno que tienen un tiempo de vida, esto es normal. En el caso de los implantes, ¿cuánto tiempo estamos esperando tenerlos en la boca sin necesidad de cambiarlos? Ah, no, claro, pues la tecnología ya ha avanzado, ha variado y pues obviamente así como son los celulares nuevos, ¿no? Esta tecnología, ahora con los implantes, la tecnología es para que duren aproximadamente unos 70 años, 70 años, exactamente. ¿70 años? Bueno, pues casi toda la vida del paciente, ¿no? No, y también depende del cuidado que le des, si cuidas bien tus cosas, pues obviamente va a ser mejor, ¿no? Ahorita que mencionas eso, me pongo a pensar entonces en la cantidad, tienen una duración de 70 años, pero también requieren de cierto cuidado, entonces, ¿cómo manejas la garantía de un implante? Ah, no, claro, la garantía también depende de la marca y también depende del modelo, ¿no? Por ejemplo, este, si nosotros tenemos implantes como en nuestra clínica, tenemos implantes de una muy buena calidad, de una muy buena tecnología, entonces, pues obviamente estos implantes estarán simplemente con garantía de por vida, la garantía del implante debe ser una garantía de por vida, esto significa que el cirujano tendrá obviamente la precisión exacta para trabajar con estos implantes que te duren 70 años y aparte que tú tengas una garantía de por vida, ¿por qué no? Entonces, si se rompe, te lo reponen, ¿no? Claro, claro. Pues, ¿de qué materiales están hechos entonces? Los implantes ahora están hechos de materiales, un metal que es biocompatible con el organismo, biocompatible con el hueso, con nuestro hueso, entonces, es de un material que se llama titanio, titanio, aparte es grado 4, el grado es obviamente da la pureza, que no tenga toxicidad con tu organismo, que no tenga toxicidad con tu cuerpo. Esto de que sean biocompatibles quiere decir que el organismo no los rechace con un cuerpo extraño, ¿no? Porque, pues obviamente van incrustados literalmente en el hueso, ¿verdad? Claro. Oye, esto es la pregunta inmediata, suena maravilloso, suena una solución definitiva y por ende, pues uno se pone a preguntar, ¿y eso cuánto cuesta? ¿Son caros? No, no, para nada, no son caros. Otra de las situaciones es, los implantes están diseñados para en 3 meses o 4 meses estar ya de inicio a fin. Y esto es, pues obviamente un costo muy barato porque puedes dividir tus pagos en 3 a 4 meses y el costo, pues va entre 900 y 1300 dólares. ¿De qué depende la diferencia? De el, obviamente de las señas particulares de la persona y de su boca. Ah, si hay trabajo adicional que hacer, ese tipo de cosas que, ah, muy bien. Mira, hiciste una aclaración de 1 a 4 meses, me decías, ¿verdad? De 3 a 4 meses. Ah, de 3 a 4 meses. Quiere decir entonces que yo no puedo pensar que si voy hoy en la tarde voy a salir con mi diente nuevo, mi incrusto. Oh, claro que sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Sí, podemos utilizar, obviamente, implantes que se llaman implantes de carga inmediata. Vas, te pongo tu implante y es tú. Oye, suena interesantísimo. Amigos, si ustedes quieren saber más, por favor, comuníquense directamente con el doctor Emanuel León. ¿Nos puedes dar tus datos de contacto, por favor? Claro, teléfonos en Tijuana, 607-3875 y teléfonos en San Diego, 619-780-8613. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Emanuel León, dentista rehabilitador bucal, ¿no? Así se llama, rehabilitador bucal. Muchísimas gracias, te esperamos en una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Claro que sí. Muchísimas gracias, ya lo saben. Volvemos aquí a Como Cada Mañana, no se mueva, tenemos más para usted. ¡Gracias!